Buenas noches, hermanos. Estamos juntos otra vez, juntos y unidos, eso es lo más importante, para escuchar la palabra de Dios. Y realmente este tiempo, estamos mirando que el tiempo pasa, va para nosotros. Pero acuérdese que Dios no tiene tiempo, Él es eterno, es lo mismo. Nosotros estamos confinados con este reloj, con el cromo, que tenemos que saber los días, las horas, los años. Pero acuérdese que Dios tiene el tiempo kairos, que significa eternidad, que no pasa. Bueno, pero como estamos mirando este tiempo, ha sido tan hermoso y maravilloso de compartir la palabra de Dios con los hermanos, con los amigos, con las personas. Y como digo siempre, vio que tantas cosas la hacen viral, hágala viral la palabra. Viralícela, mándela, mándela, mándela para acá, para allá. El asunto es que la gente escuche la palabra. En algún momento la palabra les va a alumbrar. Le voy a contar una historia chiquita, que un hombre, un empresario, iba por la calle y le dieron un tratadito, vio, y el hombre dijo, ah, estas cosas las hizo pedazos, los tratados, y los tiró al tacho. Un tratado de la palabra de Dios. Pero a la noche, cuando él llega al hotel, este empresario, llega al hotel y se va a acostar, se ve que era una persona prolija, saca el pantalón y empieza a sacudirlo, así a doblarlo, viene a ponerlo. Y cuando vuela del pantalón un pedacito de papel que le quedó caído ahí en la botamanga, y entonces vio a todos, somos curiosos, se agacha para ver. ¿Y qué decía en el papelito? Infierno. Esta tontera dijo, pum, la tiró. La vuelve a levantar, infierno. Y no pudo dormir, porque él pensó, ¿y si me voy al infierno? Hasta que se convirtió, ahí terminó la historia. Por eso es tan importante hacerle mirar la palabra. En algún momento le va a hablar a alguien. No importa si no la quiera, la puede apagar. No puedo escuchar. Pero en algún momento Dios le va a hablar. Bueno, y Dios nos va a hablar esta noche a nosotros por su palabra. Y vamos a abrir en Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a ver el verso 19. Solamente un versículo para no tomar tanto. Dice así el Señor, ¿no? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esa era la palabra que Dios llamaba a los cielos y a la tierra para testigos contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y la palabra es escoge. Escoge. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, siempre, hermanos, amigos, en la vida, Dios nos da la oportunidad que hagamos una elección. Que tengamos que escoger. Y de eso se trata la palabra de Dios. Si nosotros vamos, volvemos al tiempo que estamos viviendo, encontramos en Mateo todo lo que estamos viviendo que hace dos mil años Jesús nos dijo lo que nos va a pasar y nos está pasando ahora. Y llegamos, por ejemplo, a Mateo 24, que solamente un texto vamos a leerlo. Mateo 24, para no leer todas las cosas que estamos viviendo en Mateo 24, vamos a leer el versículo 13 de la palabra de Dios. Dice, hablando de todas las cosas que van a acontecer, más el que perseverare hasta el fin. Esa es la palabra. Todas las cosas que estamos viviendo, más el que perseverare hasta el fin será salvo. Y otro texto, dice un poquito más adelante, por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios se enfriará. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Acuérdense que hay tres amores, definición del amor tres. Está el amor del matrimonio, el amor emocional, el amor eros, que se llama, que es del matrimonio. Está el amor filial de la familia, el amor a papá, a la mamá, a los hermanos. Pero está el amor ágape, que es el único amor de Dios. Y ese es el que se está enfriando, el amor ágape. Y ya la gente no piensa en el prójimo, no piensa en las personas, porque se enfrió ese amor, el amor de Dios. Y entonces nosotros llegamos, dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y entonces tenemos, nosotros siempre vamos a tener y somos luz, porque siempre habrá una elección para elegir. Nosotros tenemos que saber elegir. Y siempre, en cada tiempo, en cada oportunidad que tenemos, se nos presenta este momento de una elección. Y nosotros no debemos de pensar, como hay otros que piensan, como hay otros que piensan, que Dios nos da, nosotros tenemos que saber siempre que Dios nos da lo mejor. Lo mejor para elegir a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos, Dios no nos impune, pero Dios nos da lo mejor para elegir la palabra de Dios. Y cuando elegimos la palabra de Dios, siempre elegimos lo correcto. Siempre elegimos lo correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos guía a elegir. Y se nos presenta las elecciones en la vida, se nos presenta en todas las áreas de la vida. Qué increíble, ¿no? Y esto, yo siempre le, esta palabra le digo a los jóvenes, que ellos son los que eligen más. Tienen que elegir todo. A ver, no voy a decir todo lo que tienen que elegir, pero tienen que elegir todo. Y en la vida, y en la vida, tenemos nosotros la oportunidad de saber elegir, de saber elegir. Ustedes saben, una mala elección nos va a traer las consecuencias. Entonces, si elegimos lo correcto y se nos presenta en la vida y elegimos, ahora, si elegimos lo fácil, si elegimos lo fácil o lo esto, así también nos va. Así como Dios nos dio libre el verdrío para elegir, pero también nos pone límites. Nos da libre el verdrío para elegir lo que quisiéramos, pero hay un momento en la vida que Dios nos pone límites. Y entonces, ahí nosotros podemos, sabemos que Dios nos ayuda para elegir bien. Y volvemos a nuestro texto, a lo que acabamos de leer, de Deuteronomio 30. Dice, dice el verso 19, Dios nos pone dos cosas, tenemos que elegir, no podemos quedarnos en el término medio, o elige la vida o elige la muerte. La bendición y la maldición. Pero Dios nos da la opción, pero también nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y dice, escoge, pues, la vida. ¿Ve? Nos dijo, elegí lo que quieras, pero Dios nos aconseja. Escoge, pues, la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia, tu familia. Escoge la bendición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Una persona, una persona que nació de nuevo como cristiano, elegimos los mandamientos de Dios. ¿Qué elegimos? Una persona que nace de nuevo con Cristo. Elegimos los mandamientos de Dios. Elegimos el amor. Y elegimos la obediencia. No por obligación. No nos obliga a Dios elegir. Lo elegimos por amor y lo elegimos porque es nuestra elección de seguir a Dios, seguir sus mandamientos. Por ejemplo, si nosotros hablamos, vamos a hablar de ejemplo de personas. Y vamos a ir a Génesis 12. Dice así la palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar a un hombre. En Génesis 12 dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham. Ahí lo encontramos a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí le da lo que va a hacer con él. Una, te haré de ti una bendición, esto y el otro. Hablamos de Abraham. Y dice Dios más adelante, lo vamos a leer pasando los años. Dice en Isaías, Isaías capítulo 41. Uno, mire lo que Dios dijo de Abraham. Porque él le obedeció, era su amigo. Dice el versículo 8. Mire lo que Dios dijo de Abraham. Ahí dice, pero ahí está hablando a su descendencia. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, que era descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué llegó a ser Abraham de Dios? Amigo. ¿Y qué escogió Abraham? La vida. ¿Qué escogió Abraham? La bendición. Y no solo para él, sino su descendencia, porque acá está hablando de Israel, de Jacob, que era su nieto. Ya no era su hijo, era su nieto. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, en el caso de Abraham, que era amigo de Dios, y también su descendencia, entonces, Dios le dijo que se vaya, que salga de su tierra y de su parentela, y que se vaya a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y junto con él decidió ir su sobrino. Decidió ir su sobrino. Y lo vamos a encontrar en Génesis 13. Vamos a ir a Génesis otra vez. Dice, hemos visto el 12. Ahora vamos a ver el capítulo 13, para no leer mucho. Y dice que encontramos aquí, en el verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Él decidió ir con su tío, al lugar que Dios le había dicho a Abraham, que vayan. Y él dice que también tenía vacas y ovejas. El sobrino. Dice, y entonces, hubieron problemas. No vamos a leer todos los versículos. Vamos a ir leyendo un versículo. Hubieron problemas entre los trabajadores, entre los pastores de Lot, su sobrino, y Abraham. Y hubo problemas. Y entonces Abraham tuvo que decirle a Lot, bueno, hasta acá llegamos y vamos a tener que hacer algo. Le dice Abraham, a su sobrino, así como estamos, no podemos seguir juntos, porque hay problema entre nosotros. Así que vas a elegir. Y dice en el verso 10, Génesis 13.10. Y alzó sus ojos. Porque acá, miren, en el 9 dice, le dice a Abraham, no está toda la llanura delante de ti, te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Bueno, así toma la decisión. Escoge. Y dice el verso 10, ahí lo leemos. Y dice, entonces Lot escogió. ¿Ve? ¿Qué hizo Lot? Escogió. ¿Qué escogió? Lo que Dios le dijo a Abraham. Escoge la vida o la muerte. La bendición o la maldición. Dios le dice eso a su pueblo. Y dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham le dio que escogiera dónde se quería ir. Y dice el verso 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Bueno, si tenemos que hablar un poquitito de dónde cada uno. Abraham no escogió. Le dijo, escoge primero vos. Y lo que me toca a mí, me toca. Bueno, Abraham eligió la tierra de Canaán. ¿Qué significa la palabra Canaán? La palabra Canaán significa humillación. Humillación. Y la tierra que Lot eligió, dice que es la tierra de Sodoma y Gomorra, que se llama volcán. Se llama fuego. Era zona de volcanes. Significa que había mucha vegetación, mucha comida, mucha verde, mucho hermoso, pero significaba volcán, fuego. Y Abraham eligió la parte más disértica, pero significaba humillación. Ahora, ¿dónde cree que Lot eligió el lugar de la prosperidad? El lugar más fácil, dice el verso 13, dice, más eligió la prosperidad, donde podía tener sus ganados, todo. Dice el verso 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, el lugar que eligió Lot, aparentemente parecía el correcto, porque ahí iba a tener mucha prosperidad, mucha abundancia, muchos bienes, muchas cosas. Pero, ¿cómo era esa ciudad? Eran hombres malos contra Jehová en gran manera. Ahora, ahora, las cosas que elegimos o las elecciones que hacemos, hermanos, afecta de una manera no solo a nosotros, sino también afecta generacionalmente. ¿A quiénes? A nuestra familia, a nuestra descendencia, porque a veces hacemos mal las cosas. Y cuando, cuando alguien en su familia toma una mala decisión o una mala elección, siempre, siempre, acuérdese, una mala elección trae consecuencias. Por eso, el título de nuestra, hoy de nuestra prédica se llama, siempre habrá una elección, siempre habrá una elección. Y Dios nos dice a nosotros, lo leímos en Deuteronomio 30, Dios nos dice, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero Él nos aconseja, elige la vida para que te vaya bien a vos y a toda tu descendencia. Ahora, cuando nosotros tomamos una mala elección, siempre las consecuencias van a venir. Y vamos a ver la consecuencia de la elección de Job, de Lot, perdón, de Lot. Nos vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 19.1. Estamos mirando la mala elección de Lot. Las consecuencias, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dice el versículo 2, ahora, y dijo Lot, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos le respondieron, no. Que en la calle nos quedaremos esta noche. Y llegaron estos ángeles para destruir Sodoma. Y dice, pasamos al versículo 4 para no leer todo. Pero dice que Lot le insistió y ellos quedaron en su casa. Pero, en el verso 4, pero antes de que se acostasen, habían cenado todo en la casa, como Lot les había dicho, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, y todo el pueblo, junto desde el más joven hasta el más viejo. Dice que llegaron los hombres y rodearon la ciudad, la puerta, como estamos leyendo. Dice, el versículo 7 vamos a leer, dice, Y querían entrar y sacar a los dos ángeles que habían venido, los hombres de Sodoma, para no leer tanto. Y dice el 7, dice Lot, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Porque le decían, sacanos a los hombres y que haremos esto y aquello. Dice, les ruego, hermanos, que no hagan tal maldad. Y dice, no cometan estos errores que quieren hacer. Y acuérdense, y acuérdense que las malas elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Y de eso vamos a seguir hablando después de un corte y vamos a seguir mirando cómo afectó la mala elección de Lot a su descendencia. Nos vamos a un corte. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente. Porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección, entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, él les ofrece otra cosa. Usted lo va a leer después, la lectura. Le dice, mire, tengo mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Hasta tal punto llega. Pero a los hombres no les interesaban las mujeres. Ustedes saben cómo eran esos hombres. Solamente les interesaban los hombres. Y a veces nosotros, hermanos, por descuidar nuestra familia, nuestras casas, nuestras puertas son derribadas. La puerta es símbolo de autoridad y entra el enemigo. Está comprobado o está catalogado que el Internet ya está comprobado, ya está catalogado. Es el vicio más grande del mundo. Así como hay cosas buenas, así como usted escucha cosas constructivas, hay mucha maldad. Así que, hermanos, Satanás se mete, rompe nuestras puertas y se mete adentro para hacer maldad. Y mire, llegamos al verso 14, para no leer tanto, y seguía la historia. Dice, y en el verso 10, mire lo que le dice Los Ángeles. Entonces, los varones, él estaba hablando y los otros querían destruir todo. Los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y ahí adentro, ahí adentro, estaban los que iban a ser sus futuros yernos de Lot, los novios de sus hijas. Entonces, salió Lot y les habló a sus yernos, estaban afuera los yernos, y les habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaba. No quisieron ir, dijeron, ¿qué va a destruir Dios? A eso vinieron los ángeles, vinieron a salvarlo a Lot, porque era el único que estaba mejorcito de todos ellos. Y entonces, cuando dice que sus yernos no quisieron ir, tomaron la determinación de no ir, dice el verso 16. Y deteniéndose él, los varones, hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y los sacaron, porque ni ellos se querían ir, porque era eminente el castigo. Era que Dios los mandó a los ángeles avisarle a los que se vayan de ahí porque el castigo venía. Y dice que ellos, ni siquiera ellos, y los ángeles lo agarraron de la mano y los sacaron. Y los sacaron, tomaron la determinación y salieron. Y dice el versículo 17. Y cuando hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Eso lo dijeron los ángeles a Lot, a las dos hijas y a la mujer. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Corre, corre, escapa por el monte. No sea que perezcas. No sea que perezcas. Y entonces, escapa por tu vida. Y no mires atrás. No vuelvas tu mirada atrás porque el juicio es eminente, va a venir. Y mire lo que dice en el verso 26. Porque estamos leyendo la historia y la vamos pasando rápido. Dice, entonces, la mujer de Lot miró atrás. A espaldas de él, a espaldas de su marido, ¿no? Porque iban todos corriendo. Y ella miró atrás. ¿Y qué le pasó? Se volvió estatua de sal. Dios le dijo, no mires atrás. Pero a espaldas de Lot se volvió estatua de sal. Entonces, el verso 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura de Dios, se acordó a Abraham y envió fuera a Lot. Y en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea, que Dios se acordó de la oración de Abraham que le dijo, vas a destruir Dios a los justos con los injustos. No, Dios dice que no. Y entonces, Dios empezó, Dios lo salvó a Lot y a su familia, menos la esposa que se convirtió estatua de sal. Y dice el versículo 30. Pero Lot subió a Soar y moró en el monte, porque tenían que escaparse, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva con sus dos hijas. Y sigue la historia, dice que cómo sería que estaban tan afectadas con el pecado las hijas, que las cosas que hicieron, las cosas que hicieron, dice la historia, que ellas decidieron emborrachar a su papá y dormir con su papá, porque eran los únicos tres que estaban viviendo. Eran los únicos en el monte, en cuevas, porque no había nadie con ellos, porque se estaban escondiendo que había sido destruido todo Sodoma y Gomorra con el fuego. Y entonces, cuando nosotros hacemos malas elecciones, cuando tomamos elecciones equivocadas en la vida, mire las consecuencias. Las consecuencias terribles. Y entonces, seguimos mirando cómo el pecado las llevó a cometer semejante barbaridad, que nosotros sabemos que eso se llama incesto. Y dice la historia, que estas dos hijas durmieron con su papá y concibieron hijos, el pecado de la descendencia. Y una hija le puso el nombre, vendría a ser, ¿qué era Lot? Era papá y era abuelo. ¿Cómo es? Qué historia, ¿no? Qué historia terrible. ¿Cómo diríamos el papá de su abuelito? ¿Es tu papá abuelito? No sé cómo le diríamos nosotros. Terrible. Se llamaba Amón. Y de la segunda hija se llamaba Moab. Ahora, estas dos, más adelante, fueron tribus, los Amonitas y los Moabitas, que uno lee en la Biblia. Yo estoy saltando la historia para no leer tanto. Entonces, estas dos tribus, estas dos gentes, eran tan malas que siempre fueron enemigas del pueblo de Dios, enemigas del Israel y fueron enemigos para toda la vida. Entonces, les quería, a veces nos tenemos que preguntar o hacernos la pregunta, ¿alguna vez usted tomó malas decisiones? ¿Alguna vez en la vida se equivocó en tomar malas decisiones? Sí, nos hemos equivocado y así nos fue. Ahora, qué terrible equivocación, qué terrible consecuencia. Yo no leí todo, hermanos, porque es terrible lo que tenemos que leer. Ahora, nosotros sabemos que en la vida Dios siempre nos da a elegir. Hemos leído en Deuteronomio 30, 19, dice, escoge la bendición y la maldición. Escoge. Claro, nadie quiere la maldición, pero si la escogemos, eso nos va a venir. Y entonces, encontramos que en las malas decisiones, en las malas elecciones que hacemos, las consecuencias nos van a venir. Mire qué tragedia, mire qué tristeza la vida de Lot. Mire hasta dónde llegó. Nada, no llegaron a vivir en cuevas como animales, no tenían nada, pero llegó a esa condición. Entonces, entramos a Lucas capítulo 22. Vamos a leer un solo textito, el verso 39. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo, está hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús siempre al monte de los olivos? Y sus discípulos también le siguieron. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos siempre? Él iba a orar. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a los discípulos los dejó orando. Ahora, Jesús podía elegir no morir, porque él sabía que les esperaba en ese momento, venían a tomarlo y vinieron a agarrarlo para matarlo. Él dijo, Dios, si no hay otro recurso, bueno, acá está mi vida. Si no, si no puedes pasar esta copa, ayúdame Dios a la elección que él hizo. Cuando él tomó la elección decididamente, decidió ir a la cruz y morir. Él decidió morir por nosotros, porque él podía haber dicho, no, que vengan los ángeles y me fortalezcan y me levanten. No, porque él era Dios. Pero él tomó la decisión de ir a la cruz y le dijo a sus discípulos, oren. Oren, oren para que no les venga la tentación y elijan mal, y elijan mal. Siempre vamos a estar tentados, hermanos, amigos, para elegir mal. Y les decía Jesús que él iba a morir, o sea que él había elegido, él escogió morir para salvarnos a nosotros. Como dice Filipenses 2.5, mire, ¿cómo se hizo Jesús? Dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo siervo. Filipenses, vamos a mirar Filipenses, capítulo 2, vamos a mirar el versículo 5. Dice que, dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Lo que Jesús hizo, la elección que tomó, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, primero era Dios, se volvió hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Viene el momento a que aferrarnos, ¿eh? Siempre nos aferramos a algo, pero Jesús, ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad, se despojó de ser Dios. Y como hombre tomó la decisión de humillarse. Dice, y la elección fue, tomó la elección de la muerte. Tomó la elección de morir, de ir a la cruz y morir y dar su vida por nosotros. Él tomó la elección. Sabía que tenía que morir. Pero él la tomó, dijo, si no hay otro más, no hay quien más lo haga, no pases de mí esta copa. Yo lo voy a hacer. Yo voy a dar mi vida por el mundo entero. Voy a morir en la cruz. Voy a entregar mi vida y con mi sangre los voy a limpiar. Y gracias por esa elección de que Jesús tomó, escogió la elección de morir en la cruz, él pudo salvarnos. Y entonces Dios nos dice a nosotros hoy, deuteronomio, grábeselo, 30.19, dice Dios, elige, elige la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Pero yo te aconsejo, dice Dios, elige la vida, elige la vida, no elija la muerte, elige la vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien a vos y a tu descendencia. Y termines con tu familia salvándola del poder del enemigo, de una mala elección, de una destrucción. Y sabe que, hermano, elijamos la vida. Elijamos a Dios, aunque eso nos cueste, nos cueste, claro nos va a costar porque vamos contra la corriente de este mundo. Pero vamos a salvarnos nosotros y nuestra familia. Así que podemos orar, podemos terminar con una oración. Que Dios nos ayude a elegir. Siempre habrá una elección. Siempre tendrás que tomar una decisión. Siempre tendrás que escoger. Siempre tenés que elegir. Y podemos decirle a Dios que elegimos la vida. Yo elijo la vida. No sé qué vas a elegir. Amén. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a los jóvenes especialmente. Que tienen que tomar todos los días elecciones, decisiones en su vida. Guárdalos, Señor. De todo peligro, de toda maldad, de toda obra del enemigo que viene para destruirnos. Pero ayúdanos a elegir siempre la vida. A elegir siempre a Dios. A elegir tus caminos. Aunque nos cueste, nos va a costar. Porque tenemos que enfrentarnos con un montón de cosas. Pero es ahí donde tú nos fortaleces, nos ayudas y nos animas para seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Señor, porque tu amor es tan grande que nos lleva, Señor, a tomar una buena decisión. Y que siempre estemos del lado tuyo. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Y bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Anímalo, Señor, a seguir adelante buscándote en el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermano. Amén.